En el Teatro Nilo Municipal se realizó un programa especial con motivo de celebrarse el Día del Funcionario Municipal este 27 de mayo. Los servidores públicos municipales, hoy, 27 de mayo, se conmemora su Día Clásico, con la finalidad de que en esta ocasión se rinda homenaje de gratitud y aplauso por su colaboración diaria en bien de la comunidad, con su capacidad, eficiencia, porque todos formamos este grande engranaje administrativo. Quiero decirles que me siento orgullosa de ser su compañera, me siento orgullosa de ser su amiga y aún más de ser parte de esta familia municipal. Feliz Día del Funcionario y Funcionaria Municipal y celebremos por muchos años más de unión, armonía y solidaridad en pro de nuestro cantón. Se aprovechó la oportunidad para hacer un pedido al señor alcalde que interceda ante los organismos pertinentes para la vacunación para el COVID-19. Aprovecho este espacio y oportunidad ligado a su espíritu solidario para solicitarle una vez más que interceda por todos nosotros a través del AME y a través del Ministerio de Salud Pública para lograr la inoculación del 100% de todos los funcionarios municipales, trabajadores, administrativos y contratados. Se destacó la importancia del rol del funcionario y funcionaria municipal en la institución y al servicio de la colectividad. Tuvimos un año bastante fuerte en el 19 que ya veíamos que se avizoraba una crisis económica. Sin embargo, lo afrontamos. Primero a ordenar la casa, primero a estabilizar la institución, primero a lograr el cambio de imagen institucional y volver a tener la confianza de la ciudadanía. Nada fácil ha sido, porque en muchas ocasiones desde afuera es muy fácil que nos señalen con el dedo y que nos digan, esta es la familia o esta es la institución. Muy fácil nos señalaban. Y cambiar esto, sí ha sido posible gracias a la cooperación, la comprensión y la predisposición de ustedes. Hoy no nos podrán señalar a este municipio por cosas negativas, que nos acuse falsamente. Si no, hoy podremos decir que nos sentimos orgullosos y nos hemos ganado este espacio, porque en momentos más difíciles siempre ha estado presente la institución municipal. Por ello quiero siempre agradecer hoy y en cualquier escenario, ese gran gesto humano, humanista de la familia municipal. Cuando empezamos a vivir esta crisis de la salud, no dudaron ustedes y confiaron, me dijeron, muy bien, estamos de acuerdo, tenemos un sueldito y voy a aportar un día del sueldo. Eso no lo hace cualquiera, eso no hace cualquier funcionario, eso no hace cualquier institución, esto tiene una característica de la familia municipal. Gracias a la iniciativa y a esa voluntad, con la contraparte del equipo de trabajo que conformamos en esta administración y mi persona a la cabeza, hicimos un fondo y la cual sirvió para promover actividades como el trueque solidario. Y no solamente aportaron con la donación de un sueldo, sino que ustedes, cada uno, aportaron también con sus mingas, con sus ideas. Eso es mucho para nosotros. Entonces, podemos decir que de una institución que posiblemente faltaba mucha credibilidad, tenía mucha desconfianza, hoy podemos decir que somos la institución, que somos orgullosos de decir que este municipio, además de ser honrado, sus funcionarios, la institución en sí, también somos servidores humanistas. Informa Ángel García.